¡Suscríbete! Ya saben que yo hago streams en Twitch Aparte de que hago también dos veces en Youtube Aquí hago los miércoles y los sábados Los miércoles jugando, haciendo un sorteo Y los sábados de sala personalizadas Con los suscriptores Platicando y demás Así que bueno gente, de hoy les voy a platicar De una cosa que me pasó en Twitch Que es algo muy normal De hecho es algo muy común que suceda Que bueno que se te cae el stream O que te empieza a fallar la conexión Cuando estaba haciendo un directo Y al final pues ripea Y rip directo, rip internet Y también rip tranquilidad Porque eso es algo que nos da mucha impotencia A los streamers cuando nuestro internet falla Nosotros queremos hacer directo Y me ha pasado también aquí en Youtube Pero nuestro internet falla y se nos cae Y ya muere todo rip Rip todo rip vida Y se acaba wey la tranquilidad O sea la verdad es que Es una de las cosas Las cosas más comunes que hacen que La gente se enoje wey Y empiece a patar su mesa A patear la silla Aparte de que te maten A lo mejor al final de una clasificatoria Con nueve kills wey Pues a un streamer, a un youtuber Nos jode mucho Cuando nuestra conexión va mal Pero bueno Esa vez Yo estaba en directo Y básicamente mi internet Comenzó a fallar Pero una de manera demasiado Demasiado mala gente O sea literalmente Como cuando ustedes están jugando Free Fire Que se les sube el ping A 800 wey Y su conexión va mal Pues así cuando yo iba en directo Pero el directo se veía super feo Se me traba muchísimo Y yo ya estaba muy estresado Ya estaba frustrado la verdad Y yo lo que quería literalmente Era ya O sea No sé Ya dejar de hacer stream Ya nunca volver a hacer directos Y así Estaba muy enojado gente Y pues Toda esa frustración Quedó grabada gente Quedó guardada Porque básicamente Cuando yo me enojé Y cuando neta ya estaba super enojado Mi conexión volvió Y se arregló Bueno entre comillas se arregló Pero como que se arregló En ese momento Donde ya estaba enojado gente Y que fue lo que yo hice Lo que yo hice Como ya estaba tan enojado Tan frustrado brother Quería sacar esa frustración Y la verdad Si fue un Ya un momento así De que literalmente Ya no estaba Ya no sabía lo que estaba haciendo Y le pegué a mi mesa gente Que literalmente Casi la rompo Pero muy 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 gacho wey Así que bueno Ahorita les voy a dejar el El clip donde Donde le pego A la mesa gente O sea neta Si me pasé de rosca Pero Como les digo Fue en un directo de Twitch Que si no me siguen Me pueden seguir Allá www.twitch.tv Gracias a Dios Nunca me ha pasado esto Mientras estoy jugando Free Fire gente Pero quien sabe A lo mejor un día Me puede pasar wey Porque neta A lo mejor en un torneo O algo Me pasa un bug Se me cae la conexión Que ya me ha pasado Que se me cae el internet En torneos wey O en eventos Más importantes Pero de Minecraft No de No de Free Fire En los UHC Elite Como bien sabrán algunos Que los he jugado Ya me ha pasado eso Así que Brother Cuidadito Cuidadito con eso Y de hecho esta partida Que están viendo de fondo Creo que Ya la había puesto En un video gente Pero Creo que era una Como recopilación Creo que era un momento Divertido o algo Pero ahora la están viendo Completa Porque ahora que me estoy Acordando Creo que ya la había puesto Pero Pero bueno Creo que no la había puesto Completa Así que la van a ver Completa Pero lo que importa No es el gameplay De fondo Si no La reacción En si gente Así que vamos a ver El clip Bueno gente Aquí tenemos el clip Estoy en En mi página de Twitch Es un clip Que quedó guardado Que la gente hizo Para Para conmemorarlo Y para seguirlo viendo Para el resto de los días Así que bueno Se los voy a poner Y bueno Vamos a ver Que pecs Vamos a ver Que pecs Banda Vean esto wey Vean mi cara de frustración Que tengo ahí wey Vean eso Vean la cara que tengo ahí Ya es como de Wey ya Me quiero morir Wey sabes Y bueno wey O sea Justamente cuando hice esto Mi internet regresó Y volvió a estar en directo Por eso es que se quedó guardado Así que vamos a A ver que pedo gente Vean eso wey Vean eso Vean la cara wey Oh shit bro Damn man Le pegué con las dos manos Y todo el pedo Y se escucha que Que grita ahí mi hermana gente Creo Mira si se escucha Que grita Ya Oh con las dos manos No voló el micro Carnal Vamos a verlo hasta el final wey Y ahorita les digo Que pedo Ahorita les digo Que pecs Ahí creo que ya me calo Un poquito más Pero me doy cuenta De que estoy en directo Y digo Oh my god bro Ya quedó guardado Mi rage Este es del 28 de mayo Del 2018 Gente Así que ya fue hace Casi dos años wey Casi dos añietes Casi dos añietes Boludo De este clip Gente Ok Así que bueno Vamos a seguir viendo acá El videito Ya saben que cuando grabo Los videos de fondo No me deja grabar el sonido wey Desafortunadamente De la partida Eh Pero bueno Ya que wey Ya que así pasa Cuando sucede Pero bueno gente Ahí pudieron ver Mi rage Mi mayor rage Que he tenido gente O sea neta Normalmente yo no soy de hacer rage De golpear la silla Ni golpear cosas wey O sea bueno Me refiero a estando en directo Porque antes Bueno antes si lo hacía wey Eh Pero Ya ahorita ya casi no Ya prácticamente ya no lo hago wey O sea Ya me controlo más Pero bueno Ese fue mi rage gente La verdad es que Como les digo Estaba muy frustrado y demás Eh Y antes mi conexión falleba Todavía más que ahora wey Porque antes tenía Telmex Y la verdad que se me caía Cada ratito Pero Oh shit Y Y eso Banda Pero bueno Ya Ese fue el clip Banda Pero bueno Como pudieron ver Pues la neta Casi si iba a romper mi mesa O sea neta Si lo hubiera podido romper wey Si lo hubiera podido romper Porque si fueron golpes Bastante Bastante fuertes Ustedes gente Comenten por ahí Cual ha sido su mayor rage Cual ha sido el mayor Enojo que han tenido Que han hecho O sea Han golpeado su puerta Ha aventado su celular Ha aventado su control de Xbox Ahí no hay tanto problema Porque si son suyas las cosas Pues bueno Ustedes son los mismos Que se perjudican Por ejemplo Yo pues le pegué a mi mesa O sea mal hubiera sido Que lo hubiera pegado A la tele O algo que no tenía Tuviera nada que ver con Conmigo ¿Sabes? Entonces Pues ahí si hubiera estado mal wey Pero Bueno No le pegué a nada Que fuera de algún tercero Sino que era algo Algo mío Algo propio Por lo tanto Creo que Pues no pasa nada wey Pero ya cuando le pegas Algo que es de alguien más Wey Ahí si está el problema O sea por ejemplo Si ustedes juegan con el celular De su mamá De su papá O así Nunca vayan a hacer eso Por favor Porque los van a castigar Por medio año Y no está chido carnal Pero igual Coméntenlo O sea sin vergüenza Comenten su pasado Y demás Porque pues Seguramente Todos hemos tenido Algún enojo así Wey Algún rage Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este video Que dejen su super like Comenten Suscríbanse Si no lo están Los quiero mucho gente Un besote para todos Gracias por el apoyo Como les digo Y pues bueno gente Pasen un buen fin de semana Ya saben que el sábado Va a haber directo De salas personalizadas Para que estén ahí Checando Y demás gente Se les aprecia mucho el apoyo Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chao Y bueno gente Antes de terminar el video Quiero decirles que tengo Más clips todavía Para mostrarles Como cuando Los clips que tengo De cuando a quien vino A mi casa Wey Este También tengo más clips Este De que he tenido Cuando estoy en directo Y demás gente Así que dejen su like Si quieren verlos Y comenten también Que quieren que reaccione En el próximo video Que les gustaría Ver en el canal Que reaccione por acá Así que bueno banda Se les quiere mucho Y Bye